e información que nos llega también desde el departamento de Petén, donde la Policía Nacional Civil ha logrado la ubicación de una cantidad importante de marihuana. ¿Están erradicando la marihuana en ese lugar? Y se habla ya de por lo menos 115.240 matas. Esto ha sido descubierto en una zona donde era cultivada esta droga. La droga, evidentemente, el objetivo también es después de cultivarla, después de cosecharla, es enviarla al extranjero, aunque se habla también de la posibilidad de que mucha de esa droga se quede para el consumo en nuestro país e incluso Centroamérica. Lo más importante en este momento es que estamos hablando de que este operativo se encuentra en desarrollo en el departamento de Petén. De hecho, ese departamento al norte de nuestro país es el más utilizado, no solo para el cultivo de esta droga, sino también para el trasiego de otras drogas. Pero también le sigue muy importante también para el cultivo. Si hablamos en específico del cultivo, las verapaces son utilizadas también para la siembra y cosecha de la marihuana, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá y San Marcos, sobre todo porque se trata de zonas montañosas. El clima colabora mucho también para el cultivo de la marihuana en ese lugar. De momento, la Policía Nacional Civil confirma que han destruido ya 115.240 matas de marihuana, pero, insisto, el operativo continúa en desarrollo. Está con nosotros el experto en temas en seguridad y justicia, el licenciado Julio Talamonti. Gracias por atender la llamada de TN23. Un placer saludarlo como siempre. En otras oportunidades hemos hablado tal cual debe ser de la poca efectividad de las fuerzas de seguridad en temas específicos, pero también definitivamente esta es la otra cara de la moneda. Hay que hablar bien del excelente resultado de las fuerzas de seguridad si hablamos del combate al narcotráfico, licenciado Talamonti, sobre todo porque los últimos años han finalizado con cifras récord. En cuanto a la incautación de cocaína, parece a lo que va de este año, que este año no va a ser la excepción. Así es, licenciado Alan Alfaro. Muy buena tarde a usted, a todos los televidentes de TN23. Es correcto, de hecho el año 2017 cerró como un año de cifra récord en cuanto precisamente a la incautación que se tuvo de todo tipo de drogas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, tanto el Ejército de Guatemala como Policía Nacional Civil en un excelente trabajo de coordinación. Y este año, pues apenas empezando este 2019, es evidente que también el ingenio de los narcotraficantes va a seguir. Y recordemos que Guatemala, con la posición geopolítica y geoestratégica, es paso obligado de la droga, paso obligado de los migrantes y de otros hechos ilícitos. Por eso, hoy creo que fuera del tema que es preocupante, hay que resaltar la buena operatividad que están demostrando nuestras fuerzas de seguridad. Y hablamos, ya lo decíamos, de un fuerte golpe al narcotráfico, pero también un golpe fuerte al narcomenudeo, porque hay datos de que mucha de esta droga también podría quedarse acá en Guatemala. De hecho, se dice que los narcotraficantes podrían pagar con el narcomenudeo. Y es decir, que enferma a nuestra población y sobre todo a los jóvenes, licenciado. Qué importante acotación hace usted, licenciada Diana Alonso. También un placer saludarle. Sí, recordemos una situación. ¿Cómo ha ido mutando el fenómeno del narcotráfico en Guatemala? Es decir, en su momento, cuando apenas ese fenómeno criminal iniciaba en nuestro país, Guatemala era únicamente un país de paso. Pronto se convirtió en un país de paso y en un país de producción. ¿De qué tipo de producción? De la droga sintética particularmente. Pero también recordemos que aquí se siembra amapola, entre otras cuestiones. Y luego se ha convertido en un país de paso, en un país de producción y también en un país de consumo. Como recordemos que ya hay una alta cantidad de jóvenes que consumen drogas en Guatemala, lamentablemente, muchos de ellos, por ejemplo, si hablamos de la marihuana, por decirle algo, vinculados con el tema de las maras y pandillas. Y si hablamos de otro tipo de drogas sintéticas o de creación, pues en otros estratos sociales, a través de discotecas, de fiestas y un sinnúmero de situaciones en las cuales ya Guatemala se ha convertido en un país de paso, de producción y de consumo de drogas. Así que el golpe al narcotráfico en general y al narcomenudeo en lo interno fue muy bueno. El objetivo de tenerlo con nosotros y este tipo de análisis definitivamente es tratar de ver todas las posibilidades. No podríamos alejarnos también, licenciado Talamonte, en el caso en específico de los 40 paquetes localizados en aguas del Pacífico, que bien pudieran ser únicamente un señuelo. No tenemos en este momento garantía de que los 40 paquetes realmente son de cocaína. Quizá le hiciera una prueba a uno, dos, quizá hasta cinco. Pero repito, no tenemos la garantía de que los 40 paquetes son de droga. Podría ser únicamente el señuelo. Y mientras la atención está puesta en esos 40 paquetes que de nada realmente perdería el narcotraficante, atrás de ellos ingresó una tonelada. Recordemos una situación que usted está indicando de muy buena manera, licenciado Alfaro. Bueno, normalmente también el narcotraficante tiene algunas formas de operar. Y esas formas de operar es precisamente lo que usted indicaba. Muchas veces se tienden señuelos. Y es más, ellos mismos son los, me refiero a los narcotraficantes, los que dan aviso a las autoridades o lo ponen de una manera evidente para decomisar X cantidad de paquetes. Muchas veces sí es droga, ¿verdad? Hay que decirlo. Pero para pasar una cantidad muy importante, tal vez hay 40 paquetes y pasa una tonelada. Entonces, ahí es donde está la desproporción y para ellos realmente eso no les afecta. Pero a nosotros sí, porque seguimos siendo un país obligado del paso de la droga. Esto puede pasar. Definitivamente siempre es una posibilidad latente. Pero hoy tal vez sería bueno tratar de indagar un poco más con la PNC. Yo creo que se debe también a esa labor preventiva, investigativa y coordinada que se tiene de las fuerzas combinadas de policía y del ejército de Guatemala, junto con agencias estadounidenses como la DEA, como el NAS, como el INL, que precisamente están acá también en el país con presencia en Guatemala para el combate específico de la droga y el narcotráfico, entre otras cosas. Licenciado Talamonti, agradecemos su comunicación. Por supuesto, abordar este tema, ya decíamos, Guatemala es un territorio clave de paso que podría llegar todo el cargamento hacia la Unión Americana. Importantísimo que las autoridades sigan haciendo este tipo de operativos.